El Colegio de Abogados Litigantes de Quintana Roo señala a la Procuraduría de Justicia, a la Policía Estatal del Estado y a la Policía Federal de ser las tres instancias en donde más se violentan los derechos humanos de las personas, dejando en la indefensión total a la población quintanarruense, señaló el presidente de este colegio, Raúl Ojeda González. En la Procuraduría General de Justicia, en la Policía Estatal y en la Policía Federal, donde más hay violaciones a las garantías individuales, a los derechos humanos, y es donde la ciudadanía ha quedado indefensa sobre esos aspectos, o sea, no hay quien proteja. Totalmente los dados están cargados hacia una persona y ustedes sabemos hacia quién. Explicó que de nada servirá un cambio en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, que tiene un presupuesto de 22 millones y medio de pesos al año, si se impone al que será el nuevo presidente de esta comisión, pues el índice de violaciones a los derechos humanos no ha bajado desde la administración de Celia Pérez Gordillo, como procuradora de justicia en el Estado. Cuando estaba el licenciado Armando también se quejaba y mandaba muchas recomendaciones y ahorita es cuando más se han violado esas garantías. El gobernador, pues lo único que vamos a obtener va a seguir siendo la violación. No va a haber beneficio para los agraviados y menos para los acusados. Ojeda González lamentó que no exista un proceso democrático en esta designación del presidente de esta Comisión de los Derechos Humanos, ya que eso acarreará los mismos vicios que se han tenido durante muchos años. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.